Monseñor Miguel Mántica dijo que su mayor preocupación es la interrupción del diálogo porque se ha dejado de abordar la problemática que afecta al país. Nosotros estamos continuamente en contacto con las personas que nos visitan en la iglesia para presentarnos su situación. La gente busca consuelo en el sacerdote, en el pastor, que le va a guiar, que le va a dar una palabra de aliento, a veces también para buscar una ayuda económica porque mucha gente está en situación muy crítica. Hay una gran cantidad de personas desempleadas, hay personas que andan huyendo, que se sienten perseguidas y eso es una constante que estamos sintiendo en nuestras oficinas parroquiales, digamos, porque en todo tiempo, siempre, nosotros vivimos en un país pobre y claro que las situaciones dolorosas han estado presentes siempre, pero ahora se ha intensificado en un grado mucho mayor. Monseñor Mática indicó que Nicaragua necesita mucha oración, por tal razón la iglesia católica está comprometida en la lucha por la paz a través de la oración. Pienso que Nicaragua, para salir de la crisis que vive, no tiene más camino que este. Entonces es triste después volverse a reunir, volver a dialogar, cuando ya la situación tuvo que empeorar más. Entonces, más temprano nos sentamos, planteamos los problemas, les damos solución, más temprano vamos a tener una respuesta satisfactoria para el país. Entonces, creo que ese es el punto más preocupante y que efectivamente se cierne un panorama gris cuando falta eso. Definitivamente, Nicaragua necesita mucha oración y la iglesia está comprometida en la lucha por la paz, a través de la oración sobre todo, efectivamente esa es nuestra gran arma, esa es nuestra primera misión y nuestra primera fortaleza, poder llevarle a Nicaragua la posibilidad de que la mano salvadora de Dios intervenga, porque Él escucha nuestras oraciones. Noticias 12, Armando Amaya.